¿Cómo se originó el ga? Creo que es una especie de grito de guerra, si se puede llamar así, que no quiero saber el origen real de este, no sé, este grito. Es fácil, te lo explico, ¿ya? Mira, el ga es un grito de expresión de felicidad. ¿Qué es eso? ¿Tú viste la película de los espartanos? Claro. ¿Cómo decían? ¡Aú, aú! ¿Sí o no? Ya acordamos. Ya acordamos, decíamos ¡ga! Somos así, ¿verdad? O sea, si estás feliz, bota tu ga. ¿Estás enojado? Bota tu ga. ¿Estás triste? Bota tu ga. ¿Estás enamorado? ¡Ga! O sea, expresión de felicidad. ¡Ga! Bota eso de aquí adentro. ¡Ga! Entonces... ¡Ga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene que decirlo chupetita, caballero. ¿Aló? ¡A Vea! ¡Hola! ¿Qué? ¿De qué sabábamos? ¿Se han puesto? ¡Áng�MMER! Pues que sacan su conclusión. ¡Es bueno! Hay que darle... ¡Más carta! ¡Suscríbete! 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 Ok, pues ahora vamos, ¿se dan cuenta? ¿Por qué sacan su construcción? Pero bueno, hay que darle más cartas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, 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 no ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Va, va! ¡Va, da, duca! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, 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 rico, rico! ¡Oh, oh, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!